El Padrón Nacional de Telefonía Móvil es una medida absurda promovida por el gobierno federal que pone en riesgo a todos los ciudadanos que, simple y sencillamente, buscan tener un teléfono celular. Así lo sentenció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Aguascalientes, la Canaco Servitur, Humberto Martínez Guerra. Apuntó que la experiencia nos dice que en el país no existe la seguridad de que los padrones con datos de personas estén bien resguardados. Sabemos del manejo tan discrecional que se han hecho de padrones en el pasado que van a dar a manos de muchísima gente. Y sabemos perfectamente que quienes andan en la delincuencia seguramente no traen todos sus registros en orden en el teléfono, pero sí entonces pueden dañar y pueden afectar a muchísima gente inocente que no tiene nada que ver. Es muy lamentable que nuestros legisladores a nivel nacional estén más preocupados por hacer cambios en la ley que por exigir la aplicación de la ley. Dijo que ante esta indiferencia legislativa, la Canaco estará promoviendo amparos entre la población para evitar que se ponga en riesgo su integridad y la de su familia. La postura de la Cámara de Comercio y desde luego en esto estamos nosotros trabajando con la Confederación de Cámaras de Comercio. Martínez Guerra fue enfático en señalar que no hay certeza en que esa información no será filtrada a grupos delincuenciales, que por supuesto harán mal uso de ella en perjuicio de millones de personas en México. Es algo muy grave que tiene consecuencias todavía mayores cuando esa información sabemos que quien la tiene la puede vender o pasar más delante. Entonces no viene a ayudar en nada. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. Gracias por ver el video.